Hola a todos, bienvenidos al canal, hoy vamos a jugar a The Witchers, vamos allá No, 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 no No renunciaré a mi taller ni por todo el oro del mundo ¿Cambia de idea o...? ¿O qué? ¡Un brujo! ¡Matadlo! No creo Defiéntete Eres nuestro brujo, no debiste meterte con la salamandra Este puente será tu tumba Soy Inocente ¡Batadio! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Me has salvado a mí! ¡Y a mi laboratorio! ¡Mis pipetas y mis tesoros! ¡Mis de nada! Si me hubiera quedado con Besemir, las cosas habrían cambiado. Es lo menos que podía hacer. Yo los atraje por algo que hice en el pasado. Si hubieras conocido las consecuencias, ¿habrías actuado de otro modo? No. Tomé la decisión adecuada y afronté las consecuencias. No me sorprende. Pareces de los que no vuelven la vista atrás. Si necesitas ingredientes para tus pociones, ven a mi tienda de Guizima. ¡Te haré descuento! ¡Adiós! ¡Búscame allí! ¡Me he librado de los ghouls de la cripta! ¡Mil gracias! Aquí tiene la paga de un mes. Los muchachos se van a alegrar. Tenía pensado buscar un tesoro y picar en una de las paredes. Encontré el cadáver de una joven. Los ghouls fueron a por ella. ¿Ilsa? ¡No! ¡La quería mucho! Parece que se suicidó con veneno. ¡No! ¡Esa bruja ha envenenado a mi Ilsa! ¡No! Lamento tu pérdida. Pero necesito datos de la salamandra. Tienen pases, sí. Déjame en paz. ¡Márchate! No lo olvides. Dile al reverendo que me libré de esos ghouls. Adiós. No nos pagan suficiente por esto. ¿No me dejan pasar? Seguro que los han sobornado los del Club de Inventores de Oxenford. ¿Qué te trae aquí? Quería preguntarte sobre la alquimia. ¡Por fin puedo hablar con alguien! Creía que a los lugareños solo les interesaban sus quehaceres diarios. Primero, no soy de por aquí. Segundo, si los lugareños se dedicaran a la alquimia, no habría alquimistas porque habrían muerto de hambre. ¡Ja! ¡Qué corto de miras! ¡Brujo! La alquimia es la madre de todas las ciencias. ¿Y sabes por qué? ¡Porque nos permite entender el mundo! ¡Todo lo que te rodea es la alquimia que intentas ridiculizar tan absurdamente! En tu cuerpo tienen lugar procesos alquímicos en todo momento. Te permiten comer, respirar y excretar. Además, son responsables de tus ideas y sentimientos. ¡La alquimia es la vida! Cambiemos de tema antes de que los campesinos decidan quemarnos en la hoguera. No se puede acallar la ciencia, pero... muy bien. ¿Qué quieres saber? Cambiemos de tema. Si acabamos de empezar... Adiós. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Brujo! He encontrado estos dados extraños. Parecen de factura enana. ¡Aquí no! ¡Quieres que nos metamos en un lío! ¿Tienes miedo cuando llevas tanto contrabando? Es mi instinto de supervivencia. El reverendo odia ese juego. ¿Sabes lo que es? No, no son de factura humana y apestan a algo diabólico. Los enanos deben de saber algo. Gracias. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mierda! Tengo sed Atentos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Geral! He encontrado estos dados extraños de factura enana Es póker con dados, muy divertido No hay que prestar tanta atención como con las cartas Pero te lo pasas igual de bien Los dados son un invento enano Se hicieron populares tras la guerra No es de extrañar ya que jugaban todos los mercenarios ¿Cómo se juega? Juguemos, te enseñaré lo que puedes hacer ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Abigail vende ungüento para los caritas Gerard ¡Quieto! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? ¡Geralt! ¿Qué tal? Espero montar un negocio en Wissima y traer género de Mahakam. Además, los Breckenring me están presionando. ¿Los Breckenring? Pronto me casaré con Eudora Breckenring, pero mi futuro suegro le da mucha importancia a los bienes materiales. La mina de la causa común donde trabajé tras la guerra fue un fracaso. ¿Qué tal? Espero montar un negocio en Wissima y traer género de Mahakam. Además, los Breckenring me están presionando. ¿Mahakam? ¿Eso es rentable? Eso espero. Hice algunas inversiones durante la guerra. Pero hay que mover el dinero. Recuerdo que eso se te daba bien. ¡Geralt! ¿Te preocupa algo? Quedé en esta aldea con un amigo mío, pero no apareció. Quizá tenga problemas. No me sorprendería. Se unió a los ardillas y accedió a comerciar con los traficantes. ¿Ardillas y traficantes? Los ardillas son no humanos que creen que conseguirán la igualdad disparando a la gente detrás de los árboles. Los mercaderes son los traficantes que les venden armas. Ya veo. No soy bienvenido aquí. Se rumorea que los no humanos son culpables de la peste y de la bestia. Lo mismo buscaría a mi amigo en otras circunstancias. Te avisaré si me entero de algo. Gracias, amigo mío. Háblame de las ardillas. No humanos que se han tragado muchos cuentos románticos. Han tomado las armas para luchar por asquerosos ideales. Durante la guerra con Nilfgaard, Emir los usó para causar estragos en los reinos. ¿Tienes idea de por qué desaparecí? Hace cinco años, durante la matanza de Rivia, un cerdo te clavó una horca en la tripa. Vi cómo te desangrabas. Si recuerdo bien, las mutaciones de brujo alteraron tu cuerpo. Pero eso no hace más fácil creer que sobreviviste. ¿Apuestas fuerte en el juego? Te sorprendería lo popular que es. Se han ganado y perdido fortunas con él. Hay quien se lo toma muy en serio. ¿Cómo entró en el juego? No es como ingresar en una secta. Pero los profesionales no pierden el tiempo con los novatos. ¿Me recomiendas algún rival para empezar? ¿Por aquí? Odo consiguió hacerse rico. Y sé que Ahren y Mikul juegan. Y yo también. Quitándome a mí son poca cosa. La acción está en Wismath. No temas, te daré ventaja. ¿Cuándo dejaré de ser un novato? Si ganas unas cuantas veces, se correrá la voz. Tres, cuatro partidas te bastarán. ¡Ay! 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 ¡No hay que precipitarse! Me veo obligado a vender mi género aquí. Ahora tenemos que darle a dos моментos. ¡No hay queenses! Mireles la habilidad. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres?